Taniizaki nació en Tokio en 1886, el mismo año en que la literatura japonesa recibe el bautismo de Moderna. El cuento elegido hoy lleva de título El secreto, figura entre los cuentos de amor de este autor, y nos llevará al reencuentro de su protagonista con un antiguo amor. Un encuentro en el que ella quiere mantener como condición que se mantenga en un aura de misterio y secreto, sin decirle a él nada de ella después de esos años en que no se han visto. Pero él quiere saber más. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. El secreto En aquel tiempo, me venció el capricho de alejarme del ambiente deslumbrante que hasta ese momento me había rodeado, y de retirarme discretamente de las mujeres y de los hombres con quienes acostumbraba relacionarme. Busqué un lugar adecuado donde refugiarme. Al final encontré un templo budista de la escuela Shigong en el barrio Matsuba del distrito Tokita de Asakusa, y ahí alquilé una celda. El lugar donde se hallaba el templo era intrincado y sombrío. Había que pasar por el estanque del barrio Niori, luego cruzar el puente Kikuya, seguir recto por detrás del templo Higashi-Ongan, hasta llegar al pie de una torre de doce pisos. Alrededor del templo se extendía una barriada humilde. Era como si alguien hubiera vaciado un gran cubo de basura y repartido su contenido por toda aquella zona. Sin embargo, el templo, cuyo muro anaranjado continuaba hasta lo lejos, producía una impresión tranquila, solemne y triste. Yo imaginaba que, sin necesidad de refugiarme en barrios como Shibuya o Okubo, situados en las afueras de la ciudad, tenía que ver algún lugar misterioso y abandonado en el centro de la gran curva. Suponía que, al igual que en un río hay remansos entre zonas del cauce donde el agua corre vertiginosa, entre las arterias principales de la ciudad debería encontrarme con algún rincón apacible, de esos que uno recorre en circunstancias excepcionales o por los que transitan serenamente personas raras. Por mi cabeza daba vueltas esta idea. Me gusta mucho viajar y he recorrido Kioto, Sendai, Hokkaido y hasta Kyushu. Aún así, no cabe duda de que hay calles que no conozco dentro de esta gran ciudad de Tokio, en la que llevo viviendo veinte años, desde que nací en el barrio Ningyo. Sí, seguro que aquí hay más lugares de los que imagino, lugares en los que jamás he puesto los pies. Fue así como empecé a preguntarme si habría más calles que desconocía de las que conocía en medio de la red de numerosas avenidas, grandes o pequeñas, que entrecruzaban la ciudad. Recuerdo el día en que, a los doce años, mi padre me propuso visitar el santuario Achiman de Fukagawa. Me dijo, ahora vamos a cruzar el río Embarca. Luego te invitaré a comer un cuenco de los famosos fideos soba en un restaurante llamado Fuyuki, que hay en el mercado de arroz. En aquella ocasión mi padre me llevó detrás del santuario sintoísta. Era un paisaje totalmente distinto de los barrios Kwami o Kobuma, situados a la otra ribera del río. Vi que las orillas de ese lado eran bajas y el cauce estrecho pero caudaloso. Sus aguas discurrían lentas entre las casas apiñadas a un lado y otros de los canales, como si las corrientes se abrieran paso entre los aleros de las viviendas. Una barca pequeña avanzaba apartándose de las demás embarcaciones dispuestas en hilera y utilizadas para el transporte de mercancías. Todas ellas, con el aspecto de ser más larga que el ancho del canal, navegaban arriba y abajo ayudadas por pérticas que rítmicamente golpeaban el fondo de las aguas. Yo ya había visitado el santuario Achimán varias veces, pero nunca había imaginado cómo sería la parte de atrás. Rezaba siempre desde el Tori-i, el gran pórtico de la entrada, por lo cual al descubrir ese paisaje me recordó el de alguna estampa de una sola dimensión, sin profundidad. Cuando finalmente lo descubrí con todo su misterio, es decir, cuando mis pupilas se dilataron sobre el río con sus canales, el embarcadero y los terrenos que se extendían más allá, me pareció que todo ello formaba parte del mundo de los sueños, de un paraje que, pese a estar más lejano que Kioto u Osaka, pertenecía a esta ciudad, a Tokio. Intentaba recordar cómo era el entorno detrás del templo budista consagrado a Kannon en Asakusa, pero sólo acertaba a vislumbrar con nitidez las tejas bermejas del recinto sagrado que lograba atisbar desde una calle abarrotada de tiendas. Era incapaz de acordarme del resto del paisaje. Cuando me hice adulto, poco a poco el mundo se me fue haciendo más grande. Visitaba las casas de mis amigos e iba de excursión a las montañas para disfrutar de las flores. Me parecía entonces que había recorrido todos los barrios de Tokio, pero de vez en cuando y de imprevisto surgía algún lugar ignoto y extraño que evocaba mi infancia. Con la confianza que da una zona singular y desconocida podría hallar fácilmente un sitio adecuado donde esconderme, me puse a buscar por todas partes el lugar ideal. Y mientras lo hacía, no dejaba de recorrer laberintos de olvidadas callejas. Aunque había cruzado varias veces los puentes Asakusa y Izumo, nunca había franqueado en el de Saemón, que se encuentra entre los dos. Para ir a un teatro de Kabuki en Ichimura, del distrito de Nicho, siempre tenía que circular por la misma calle paralela en línea del tranvía, y luego cruzar al lado derecho, dejando enfrente a un restaurante de soba situado en la esquina. Sin embargo, nunca había puesto los pies en la calle que, dos o tres barrios más allá, conducía directamente al teatro Ruyusei. Ignoraba qué aspecto tendría la otra orilla, la que estaba al otro lado del puente Eitai, hacia el sur. Además, había muchos otros sitios desconocidos para mí en las áreas de Achabori, Esebori, Samsenbori y Yamandnibori. Los alrededores del templo de Matsuba eran, entre los lugares ignotos, los más curiosos. Bastaba con adentrarse en un callejón y dos pasos de Roku y Yoshiwara para estar en medio de algunos de esos barrios tristes y abandonados que tanto me cautivaban. Por otro lado, me alegraba enormemente ser capaz de observar con calma el tumulto de la ciudad y a la vez poder esconderme cuando quisiera. Era como dar esquinazo a una amiga hasta la última e inseparable, sí, a una amiga llamada Tokio, ciudad atractiva, lujosa y frívola. El objetivo de refugiarme no era exactamente poder trabajar. En aquella época mis nervios, siempre a flor de piel, se hallaban como una lima desgastada. Además, me dominaba la seguridad de que no sentiría nada hasta que encontrar algo realmente llamativo y exuberante. Era incapaz de disfrutar de muestras de arte o de comida de primera calidad, de esas que exigen un paladar exquisito. Estaba tan abatido que no podía saborear la destreza de los cocineros de las tabernas y los humildes restaurantes de los barrios populares. ¿De quiénes se dice que son los mejores profesionales? Ni rendirme ante el arte de actores de Kabuki como Nisaemon y Ganjiro, ni siquiera gozar de cualquiera de las formas más elementales de ocio que hay en una ciudad. Mi vida cotidiana era rutinaria como su muelle. Se movía por pura inercia y, sin embargo, ya no podía soportarla más, al tiempo que deseaba descubrir un mod of life artificial y fabuloso, lejos de viejas costumbres. ¿No existiría algo extraño y sorprendente, algo capaz de excitar mis nervios hipersensibles, acostumbrados a estímulos ordinarios? ¿Podría darse ese algo en un mundo fantástico, confuso y salvaje, un mundo apartado de la realidad? Con estos interrogantes en la cabeza, mi alma vagaba por los templos legendarios de Babilonia y Asiria, recreaba las historias policíacas de Kiowa, Ruico y de Arthur Conan Doyle, anhelaba países abrasados por un sol intenso y prateras verdes de zonas tórridas, ansiaba el juego excéntrico de una infancia rebelde. Creía que podría dotar de algún matiz misterioso y romántico mi propia vida, si me alejaba del mundo ostentoso, si de repente desaparecía y mantenía en secreto mis actos. Desde la niñez había disfrutado intensamente del placer de la clandestinidad. Cuando se juega al escondite, al zurriago escondido, a la gallina ciega, sobre todo por la noche, y en un cobertizo, o frente a un portón de dos hojas batientes, el asunto tiene más sabor porque se puede experimentar con más fuerza cierto misterio, una sensación extraordinaria en juegos de mesa. Así, pues, decidí ocultarme en un rincón oscuro y un tanto abandonado del barrio con el fin de revivir la experiencia del juego del escondite de la infancia. Si hallado que la escuela Shingon, a la cual pertenecía el templo donde me había ocultado, es conocida por el esoterismo de sus doctrinas, por las prácticas ocultistas, los conjuros mágicos y los ensalmos, doy fe del límite al que me había conducido la curiosidad y la obsesión por alimentar mis quimeras. La celda de ocho tatamis de superficie que me asignaron en el monasterio era parte de una sala recién reformada y estaba orientada al sur. Los tatamis, ligeramente tostados por la quemadura del sol, me transmitían una sensación plácida y dulce. Por el día, los rayos de un suave sol otoñal caían sobre el papel de las puertas del distante de la galería exterior como si de una lámpara de proyecciones se tratara, iluminando el interior de la celda con una luz tenue que me hacía sentir como dentro de un farol. En el armario guardaba unos cuantos de mis libros predilectos de filosofía y arte, y en total desorden sobre los tatamis había dejado abiertos como para que se secaran después de la estación de las lluvias algunos libros con ilustraciones raras. Entre ellos había volúmenes de hechicería, hipnotismo, novela policíaca, química o anatomía. A veces tomaba uno al azar y, tumbado, me sumergía en su lectura. El signo de los cuatro de Arthur Donald Doyle, del asesinato considerado como una de las bellas artes de Thomas de Quincy, las mil y unas noches y un extraño libro francés sobre sexología. Le había suplicado al superior del templo que me prestara pintura sobre el infierno y el paraíso, sobre el monte Meru y el Buda reclinado, y otros dibujos antiguos de asuntos budistas que atesoraba la biblioteca del templo. Los colgué a mi capricho en las cuatro paredes de la celda, como anuncios en la sala de profesores de una escuela. De la boca de un pebetero situado en el toco Noma, el reducto sagrado de la estancia ascendía sin parar el humo violáceo del incienso bañando con su fragancia el espacio claro y tibio de la celda. A veces me acercaba a una tienda que había junto al puente Kikuya para comprar un incienso de sándalo o de ágar y lo quemaba en el pebetero. Cuando hacía buen tiempo, los rayos del sol de mediodía se filtraban por las puertas de papel y la escena se volvía sorprendente fantasmagórica. Los personajes de los grabados, budas, sabios, oaats, monjes y monjas, bendicantes, laicos, budistas, elefantes, leones, kilines, se escapaban de los dibujos de colores fantásticos y nadaban dentro de la copiosa luz de la celda. Asesinos, hipnotizadores, morfinómanos, hechiceros, chamanes y líderes religiosos se hacían aparición para fundirse con el humo del incienso. Entre esa humareda colocaba en el suelo un tapiz de los tatamis de superficie y, tendido encima, cada día fabricaba mis propias alucinaciones, contemplando, con la mirada embrutecida y absorta, un punto fijo en el espacio vacío. A las nueve de la noche, cuando casi todo el templo dormía, me bebía una botella de whisky de un trago para emborracharme. Abría las puertas exteriores y trepaba por el seto de arbustos del cementerio para salir a dar un paseo. Cada noche vestía una indumentaria diferente a fin de no llamar la atención. Caminaba entre el gentío del parque a Saakusa, a quien recorría las tiendas de antigüedades y las librerías de segunda mano todavía abiertas. En una ocasión, me cubrí la cabeza con un tenuquí, una especie de toallita enrollada. Otras veces me volvía un traje extranjero del revés, o mis pies, limpios y con las uñas pintadas de rojo, calzaban unas sandalias japonesas, o bien me colocaba unas gafas de montura dorada y un abrigo de invierno con el cuello alzado. Me divertía cambiar de apariencia. Bigote y lunares postizos, magulladuras artificiales, pelucas. Una noche encontré un kimono de color azul marino decorado con dibujos grandes y pequeños en una tienda de ropa usada de chamis en Bori. Nada más verlo, me entró un deseo irrefrenable de ponérmelo. Siempre tuve una pasión desmedida y exigente por la indumentaria, más allá del interés por los matices y el contraste de los colores, o por la perfección de los diseños de las vestimentas. Si mis dedos rozaban no ya una prenda femenina, sino cualquier hermosa tela de seda, sentía un deseo apasionado y voluptuoso de apoderarme de ella. A menudo temblaba de placer, como cuando se contempla el tono de la piel de la persona amada. ¡Qué envidia me daban las mujeres que podían vestir kimonos de seda y de crepé sin ningún reparo! Aquel kimono de crepé, de seda azul decorado con dibujos pequeños y grandes, colgaba en la tienda con una languide deliberadamente descuidada. Me estremecí al imaginar el intenso placer que sentiría con la seda fría y pesada envolviendo mi cuerpo. Sí. Deseo caminar por las calles vestido con un kimono de mujer. Con la cabeza a punto de estallarme por esa idea, entré en la tienda y compré al instante la prenda. De paso, adquirí un kimono interior teñido al estilo Yu-Zen, un sobre todo de crepé negro y otros complementos. El kimono que acababa de comprar parecía estar hecho para una mujer de talla de modo que la prenda se adaptaba perfectamente a mi estatura y al tamaño más bien pequeño de mi cuerpo. Llevé mis compras a la celda y, por la noche, cuando el templo parecía estar vacío y en absoluta calma, empecé a maquillarme frente al espejo. En el momento de comenzar a cubrirme en la punta de la nariz con los polvos blancos, me sentí un poco grotesco al ver mi reflejo, pero no me detuve. Antes bien, seguí extendiendo los polvos por toda la cara y alisándome con las manos el maquillaje, niveo y espeso. Lo hice mejor de lo que hubiera imaginado. ¡Qué placer tan singular cuando las gotas frescas de olor dulzón penetraron los poros de mi piel! Después, a medida que esparcí el color rojo y el ocre, mi rostro blanco como el yeso se iba convirtiendo en una cara femenina viva y palpitante. ¡Qué metamorfosis tan graciosa! Me di cuenta de que el arte del maquillaje, que los actores, los músicos y en general las mujeres practican rutinariamente sobre la piel de sus cuerpos, era aún más interesante que la técnica de escritores y pintores. El contacto con el kimono interior, con el cuello, con el koshimaki, y esa especie de combinación de crepé que va debajo con las mangas largas de seda roja haciendo frú-frú, comunicaba a mi piel sensaciones desconocidas y voluptuosas, comparables a las que debe de experimentar con delicia la epidermis femenina. Me empolvé de blanco desde la nuca hasta las muñecas. Me puse una peluca en forma de hoja de guinco, como un abanico. La cobrí con un pañuelo de seda y osadamente salí para internarme en las calles de la ciudad. El cielo nocturno estaba nublado y oscuro. Vagué por barrios apartados como Sensoku, Kiyosumi, Ri, Senji. Nadie reparaba en mi disfraz, ni el policía, que estaba en el puesto de guardia, ni tampoco un solo transeúnte. La brisa fría de la noche me acariciaba la cara reseca por el maquillaje, que sentía como pegada a una cáscara. El calor de mi aliento humedecía la parte del pañuelo con que me embozaba. Mientras caminaba, los bajos de la combinación de crepes se me enredaban juguetones entre las piernas. Además, el obi, la faja de la indumentaria, me apretaba el abdomen hasta aplastarme las costillas, por no hablar del otro obi más fino, que llevaba atado justo por encima de la pelvis. A medida que sentía la opresión de ambos obis, me iba dominando la sensación de que una sangre femenina empezaba a correr por mis venas, al tiempo que mi espíritu y mis maneras de hombre se desfanecían. Saqué la mano, igualmente empolvada de blanco de la larga manga. Aunque su perfil robusto y fuerte se camuflaba con la oscuridad de la noche, no dejaba de destacar como un bulto flanco, blanco y rollizo. En ese momento sentí fascinación por su hermosura y, al mismo tiempo, envidia por las mujeres en posesión de una mano verdaderamente febrosa. ¡Qué divertido sería poder cometer todo tipo de delitos amparados en el disfraz de mujer, al igual que el personaje Brentencozo en la obra de Kabuki! Con estos pensamientos rondando mi mente y entusiasmado tanto por mi secreto como por la incertidumbre del qué pasará, que sobrecoge a los lectores de novela negra, me encaminé hacia el animado barrio Roku en Akazakusa. Podía imaginar que era alguien que acababa de perpetrar un crimen particularmente atroz, un asesinato o un atraco a mano armada. Desde la torre Rin Kaku llegué al borde de un estanque, seguí caminando y al alcanzar el cruce del teatro de la ópera, mi rostro generosamente maquillado recibió el impacto de la iluminación artificial y el resplandor de las farolas del arco. Pude apreciar entonces los matices de mi kimono y sus distintas tonalidades. Al llegar al teatro Tokiwaza, mi silueta de mujer anónima, magistralmente camuflada en el gentío, se reflejó en el gran espejo que había en la entrada de un taller de fotografía situado enfrente del teatro. El secreto de mi identidad masculina permanecía oculto y bien el espesor untuoso de los polvos blancos. Cuando miraba, movía los ojos igual que una mujer, y cuando reía, imitaba a sí mismo el movimiento de los labios. Varios grupos de mujeres que se cruzaron conmigo exhalando un olor dulzón a aceite de alcanfor y produciendo al caminar el frufru de un arroyo rumoroso, no sospecharon nada de este hombre disfrazado que pasaba a su lado. Todas me tomaron por una igual. Hasta hubo alguna que fijó su mirada en mis facciones coquetas y admiró, no sin cierta envidia, el refinamiento de mi indumentaria. En el parque el alboroto nocturno al que estaba acostumbrado tenía otra luz, una luz nueva, por la sencilla razón de que ahora estaba en posesión de un secreto. Los objetos y los lugares me parecían raros y extraordinarios, como si los estuviera viendo por primera vez. Así, engañando a la gente y burlando las luces de las farolas, deambulé oculto bajo la capa de mi maquillaje y el hermoso y sensual tejido de las prendas, observando el mundo a través del velo de un secreto, un velo que tenía aquella realidad ordinaria con los matices maravillosos del sueño. A partir de entonces me acostumbré a salir cada noche disfrazado. A veces iba al teatro mi yato a ver una obra, aunque me tocara estar de pie, o me introducí en alguna sala de cine sin recato alguno. Volví al templo hacia las doce de la noche. Entonces encendía una lámpara de aceite apenas centrada en la celda, me tumbaba agotado y sin desvestirme sobre el tatami, y, así, en una pose indecente, contemplaba los colores vistosos de mi atuendo. Después me despojaba con pesar del kimono y sacudía las mangas sin dejar de regalarle las calmidadas. Luego me contemplaba en el espejo, el maquillaje blanco y casi despintado seguía adherido a la piel ruda de un hombre con las mejillas hundidas. Sentía entonces, como borracho de esa embriaguez que procura un fino añejo, un placer decadente que me omnubilaba el alma. Con el dibujo del infierno y el paraíso en la pared del fondo, me arrastraba lentamente con el kimono interior puesto, como haría una cortesana, hasta tenderme sobre el futón y empezaba a ojear algunos de los libros raros que por allí había. Así permanecía hasta altas horas de la madrugada. Paulatinamente, con el paso de las noches, fui depurando el arte de mi disfraz. Al tiempo que crecía mi atrevimiento, salí a la calle con un cuchillo o con un anestésico metido entre los pliegues de mi oví, por el puro placer de regotearme en mis imaginaciones favoritas. Quería olfatear bien ese aroma romántico y seductor que envuelve los crímenes sin cometerlos en realidad. Una noche, una semana después de disfrazarme de mujer por primera vez, cierto suceso imprevisto supuso el comienzo, favorecido por circunstancias puramente fortuitas, de una aventura que sobrepasó a todas las demás por su carácter extraño, fantástico y misterioso. Tras haber bebido más whisky de lo normal, di con mis pies en el cine Sang-Yu-Kang. Sería más o menos las diez de la noche. Me acomodé en uno de los palcos de honor en el primer piso. El cine rebosaba de público y el aire enrarecido por el gentío estaba turbio como una niebla. El calor sofocante emanado de la masa negra que bullía en la sala igual que un enjambre de bichos apelotonados amenazaba con arruinar el maquillaje blanco de mi rostro. La película avanzaba a una velocidad de vértigo sobre la pantalla, iluminada por un proyector que rechinaba en la oscuridad. Cada vez que la luz me aguijoneaba las pupilas sentía dolor en mi cabeza, ebria. A ratos el haz de luz del proyector tililaba suavizando o iluminando la penumbra de la sala. Entonces, y con el rostro embozado en el pañuelo, me dedicaba a observar las expresiones del público a través del humo del tabaco que desde las cabezas de la muchedumbre se elevaba denso como una nube que asciende desde el fondo de una cañada. Me satisfacía constatar la seguridad de mi secreto. Eran muchos los hombres que, curiosos, echaban un vistazo a mi pañuelo y numerosas las mujeres que furtivamente ojeaban con mirada ansiosa a la sabia combinación de colores de mi vestimenta. Entre ellas no había ninguna dama más llamativa que yo, tanto por la originalidad del atuendo como por el voluptuoso encanto de la figura. Cuando encendieron las luces de la sala del cine por segunda o tercera vez, advertí que una mujer y un caballero ocupaban los asientos que había a mi izquierda, unas butacas que antes estaban vacías. La mujer se esforzaba por aparentar veintidós o veintitrés años, pero en realidad debía de tener veintiséis o veintisiete. Llevaba el pelo recogido en un moño de joven distinguida. Se cubría todo el cuerpo con un manto azul celeste y desplegaba, no sin ostentación, una belleza tan fresca como el agua recién caída del cielo. En ese momento me vi incapaz de precisar si se trataba de una geisha o de una muchacha de buena familia. En cambio, por su actitud podía deducirse que no era la esposa de un acompañante. —¡Aretz Dach! —murmuró en voz baja leyendo los subtítulos que aparecían en la pantalla. Después sopló en dirección a mi rostro el humo fragante de su cigarro turco, al tiempo que en la penumbra de la sala clavaba en mis pupilas las suyas más grandes y resplandecientes que la piedra preciosa de un anillo. Su voz ronca, como la de un maestro de canto dramático, no encajaba bien con su sensual aspecto. No cabía ninguna duda de que esa voz pertenecía a una mujer con quien dos o tres años antes yo había mantenido una relación fugaz durante una travesía en barco rumbo a Shanghai. Recordé que en aquel tiempo ella comportaba y se vestía igual que ahora, es decir, con un estilo que no permitía reconocer si se trataba de una prostituta o de una mujer honrada. En cambio, el hombre de esta noche en el cine era totalmente diferente, tanto que su aspecto como las facciones del rostro, o aquel otro caballero que solía acompañarla a bordo del barco. Con toda probabilidad, entre una y otro había habido una larga cadena de hombres ceñida en torno al cuerpo de la mujer. En todo caso, no había ninguna duda de que se trataba del tipo de mujer que mariposea de hombre en hombre. Cuando la conocí en el barco dos años atrás, no intercambiamos nuestros nombres o direcciones ni nos contamos nuestras situaciones en la vida. Así, sin saber apenas nada el uno del otro, el barco llegó a Shanghai y yo desaparecí de su vida como a escondidas, burlando a una joven enamorada de mí. La verdad es que me quedé boquiabierto al volver a ver a una mujer en la que hasta entonces sólo había pensado como en un sueño entrevisto en pleno océano. En aquel viaje su cuerpo era más bien rotundo, pero ahora parecía espléndidamente delgada con unos ojos redondos de largas pestañas que brillaban como recién limpios, y respirando una dignidad y lozanía verdaderamente majestuosa entre los hombres. Sin embargo, sus labios vivos, cuya sangre carmesí daba la impresión de ir a verterse al menor contacto y el pelo corto que casi le tapaba los lóbulos de las orejas eran iguales que antes, en cuando a la nariz se me antojaba más prominente que entonces. —¿Me había reconocido? Imposible asegurarlo. Cuando se encendían las luces de la sala, se distraía con el caballero y parecía ignorar por completo mi existencia o bien considerarme con destino una mujer común y corriente. De hecho, sentado a su lado, no pude menos que despreciar mi propio disfraz, del que, de un momento antes, estaba tan orgulloso. Me quedé simplemente abrumado por el encanto de aquella dama tan expresiva, misteriosa y viva, tanto en efecto que mi maquillaje aplicado con esmero y destreza y mi vestimenta me parecieron ahora ordinarios y monstruosamente feos. No podía rivalizar en absoluto con la mujer que tenía a mi lado, ni en feminidad ni en belleza. Me sentí tan descolorido e insignificante como la luz de una estrella ante el resplandor de la luna. En medio del aire enrarecido que impregnaba las alas de cine, el perfil de esta mujer resaltaba con toda limpieza. A las sombras de su manto, movía las manos con la elegante agilidad con que un pez nada en el agua. Mientras hablaba con su acompañante, a ratos miraba hacia el techo como perdida en un ensueño. A ratos observaba al público con el ceño fruncido y otras veces sonreía mostrando unos dientes inmaculados. Todas estas expresiones no dejaban de dibujarse con perfecta nitidez en su rostro. Desde cualquier rincón de la planta baja del cine, el fulgor de sus dos pupilas negras y grandes se habían distinguido a la perfección como las dos joyas de más valor de la sala entera. Todos los órganos de la cara con que los demás seres humanos podemos ver, oler y oír y hablar, en el semblante de esta hembra provocaban demasiadas emociones y perdían su función fisiológica para convertirse en un dulce e irresistible cebo con el cual seducir a los machos. Ya nadie se fijaba en mí. De repente me cometieron unos celos absurdos y una rabia inexplicable ante la hermosura de una mujer que me robaba la atención del público. Era humillante que el hechizo de una joven a la que había seducido y abandonado tiempo atrás surgiera ahora para apagar y aplastar la luz de mi figura. O quizá había regresado para, después de reconocerme, lanzarme todo su sarcasmo y vengarse de mí. Pero mis celos ante semejante belleza se dieron poco a poco para trocarse en amor. Vencido por su feminidad, en mi secreto como mujer quería conquistarla como hombre y así, ufano, lanzar al aire un grito de victoria. Pero mis celos, ante semejante belleza, se dieron poco a poco para trocarse en amor. Vencido por su feminidad, en mi secreto como mujer quería conquistarla como hombre y así, ufano, lanzar al aire un grito de victoria. Incapaz de controlar mis deseos, me vinieron unas ganas irresistibles de agarrar de repente el cuerpo de esa mujer y zarandearla. Decidí aprovechar la oscuridad de la sala para sacar un papelito y un lapicero de mi obi y garabatear apresuradamente las siguientes líneas. Estoy seguro que me has reconocido. Te reencuentro esta noche al cabo de tanto tiempo y, ¿sabes? He vuelto a enamorarme de ti. ¿No te apetece que nos cojamos de la mano? ¿Querrás venir de nuevo a este mismo palco mañana por la noche y reunirte conmigo? No me gusta revelar a nadie dónde vivo, por lo que te ruego que me esperes aquí mañana a esta misma hora. Con toda discreción dejé caer la nota dentro de la larga manga de su kimono sin que nadie se percatase. Luego seguí observándola. Debió de ser, a esos de las once, cuando terminaba la película, la mujer se quedó unos instantes mirando la pantalla con calma. Todo el público se levantaba de sus butacas y abandonaba la sala en desorden. Fue el momento que ella eligió para repetir en mi oído con un susurro. Arrested at last. Sus ojos me perforaron con un aplomo irreconocible y enseguida se perdió en la multitud hasta esconderse al lado del caballero que la acompañaba. Arrested at last. Sí, era evidente que me había reconocido. No sabía desde qué momento, pero la constatación de este hecho me hizo estremecer y quedarme como petrificado. En cualquier caso, ¿aceptaría dócilmente mi invitación y se presentaría al día siguiente? ¿Habría dejado entrever mi puño débil al arriesgarme tomar la iniciativa sin tener en cuenta que estaba ante una mujer con más experiencia que antes? En fin, regresé al templo con el corazón encogido por la preocupación y la duda. Fiel a mi costumbre, desde que me disfrazaba empecé a despojarme del kimono exterior para quedarme en el interior cuando, de repente, del pañuelo de la cabeza cayó al suelo una nota doblada en forma cuadrada. Iba dirigida al señor S.K. en tono de la tinta con que estaba escrita brillaba como un tejido de seda. La letra era indudablemente femenina. Era posible que la mujer hubiera hallado la ocasión de abandonar el asiento durante la película, retirándose a algún rincón y apañándosela para escribir la respuesta a mi mensaje. Después había conseguido introducir el papelillo en el pañuelo de mi kimono sin que nadie ni yo mismo se diera cuenta. Estas eran sus palabras. ¿Qué me hubiera dicho que le encontraría en un lugar como este? Y además con ese aspecto tan increíble. A pesar de su disfraz le he reconocido enseguida. ¿Cómo iba a olvidarme de una persona a la que he seguido viendo en sueños estos últimos años? En efecto, nada más ver a una mujer con la cabeza tapada por el pañuelo comprendí que era usted. No se crea, siempre supe que tenía unas aficiones bastante peculiares lo cual nunca dejó de hacerme mucha gracia. Sé que ha sido para satisfacer su fantasía por lo que me ha invitado a verlo mañana y debo reconocer que estoy tan contenta que no acabo de ver las otras cosas claras. ¿De acuerdo? Aceptaré su invitación y mañana por la noche nos reuniremos sin falta. Pero no será en el cine. Como tengo cosas que hacer le ruego que acuda a la puerta de Kamimari aquí en el barrio a Sakuza entre las nueve y las nueve y media de la noche. Yo no estaré aquí pero enviaré al mozo de un risquia para que lo conduzca hasta mi casa. Ya ve que yo también tengo mis razones para guardar ciertos secretos y no revelar mi domicilio. Por eso le ruego que acerque el mozo le vende los ojos y se deje conducir cuando usted no vea nada. Si no lo hace así entonces con gran dolor de mi corazón no podrá verme nunca más. Conforme iba leyendo esa carta la sensación de que me convenía a convertirme en el personaje de una novela de misterios iba adueñando de mí. Me sentí invadido por una curiosidad y un recelo absolutamente disparatados. Dudaba de si la mujer habría tomado todas esas precauciones sabedoras de mis inclinaciones amatorias. La noche del día siguiente daba gusto ver cómo diluviaba. Me cambié de ropa de arriba abajo. Me puse el sobre todo impermeable encima del kimono y del chaquetón de seda de Oshima y salí a la calle. Una lluvia torrencial azotaba el paraguas también de seda impermeable. Al ver el agua desbordándose de las cunetas de la calle de Shinbori me guardé los tabis y los casetines blancos y luego con mi vestimenta en la escotadura del kimono para no mancharlos. Bajo la luz de las lámparas de las casas resplandecían mis pies desnudos y empapados por la lluvia. Una incalculable cantidad de agua se precipitaba del cielo con tanto estrépito que ahogaba el tranqueo producido por las puertas correderas exteriores de las casas alineadas a un lado y otro de la ancha calle. Esta por lo habitual muy animada aparecía así como las puertas cerradas y por ella podía verse unos hombres que con los bajos de los pantalones doblados corrían como soldados que se dieran a la fuga tras una derrota. De vez en cuando pasaba un tranvía y las gotas de agua sobre los raíles salpicaban el pavimento. En derretor las luces de los postes eléctricos y la publicidad irradiaban borrosamente en medio del aire caliginoso de la lluvia. Con los antebrazos bojados llegué finalmente a la puerta Kami Nari en el centro de Asakura. Era el lugar de la cita y ahí esperé solo y de pie mirando todas partes con ayuda de la iluminación de las farolas de arco. No se veía un alma. ¿Me estará observando alguien desde algún rincón oscuro y escondido? Pensé. Permanecí así durante un rato hasta que en medio de la oscuridad del puente Azuma vi cómo se balanceaba una lucecita roja de una lámpara. Era un riquilla. El ligero carrito de dos ruedas de tracción humana que avanzaba a toda velocidad cruzando los raíles del tranvía hasta detenerse frente a mí. ¿Quiero usted hacer el favor de subir, señor? El conductor llevaba un impermeable y un gran sombrero de paja colado hasta los ojos. En cuanto su voz desapareció bajo el ruido atronador de la lluvia torrencial, de improviso se puso a mi espalda y me vendó los ojos rápidamente con una tela de tafetán que apretó hasta retorcerme la piel de las sienes. ¿Sube? Me conminó. Adelantó una mano áspera y me empujó al carruaje con premura. Podía oír la cota de lluvia caer sobre el capote del riquilla. La tela apestaba a humedad, pero el interior del vehículo lo vallaba en la fragancia de unos polvos blancos de maquillaje y el vapor cálido de un cuerpo femenino. Sí, no había duda de que una mujer estaba sentada a mi lado. El conductor levantó las faras del carruaje, dio dos o tres vueltas en el mismo sitio para que yo perdiera el sentido de la dirección y luego se puso en marcha con un acelerón. Giraba derecha e izquierda una y otra vez, como si recorriéramos un laberinto. De vez en cuando salíamos a alguna calle con raíles de tranvía en el pavimento y atravesábamos algún puente pequeño. Durante un buen rato estuve a merced de los tumbos del vehículo. Era evidente que la mujer sentada a mi lado era bella, la dama T. Aunque no abrió los labios y permaneció todo el tiempo inmóvil, su presencia probablemente se debía a que deseaba asegurarse de que llevaba los ojos bien tapados. Una precaución innecesaria, pues, aún sin vigilancia no me habría quitado la venda. La joven conocida en alta mar, el refugio bajo la capota de un riquilla en una noche de lluvia feroz, el secreto de la ciudad nocturna, la ceguera, el silencio. Todos esos elementos se conjugaron para formar la bruma pura de misterio en cuya espesura yo decidí lanzarme de cabeza. No pasó mucho tiempo antes de que la mujer abriera mis labios bien apretados para introducir un cigarro que encendió con un fósforo. Al cabo de aproximadamente una hora, el riquilla se detuvo. El conductor me ayudó a salir del carruaje con sus manos rudas. Caminamos unos cinco metros por un callejón estrecho hasta que el hombre abrió la puerta de madera que chirriaba y podía ser el portillo trasero de alguna casa. Entramos en una sala. Me senté sobre el tatami y me quedé solo con los ojos tapados durante un rato. Luego oí que alguien abría una puerta corredera de papel. La mujer se me acercó y, en silencio y con ágil calma, como una sirena, apoyó el tronco en mis rodillas y me desató el lazo de la venda de tafetán después de rodearme las sieres con sus brazos. La habitación tendría una superficie de ocho tatamis. La decoración y los materiales eran espléndidos y la madera muy bien elegida. No podría precisar, sin embargo, si se trataba de la pieza de una casa de citas o del hogar de una mantenida, ni tampoco si su dueño pertenecía a la clase alta. Más allá de la galería exterior se vislumbraba un jardín con plantas vallado de planchas de madera. Muy pocos indicios para deducir en qué parte de Tokio me encontraba. Bienvenido. La mujer se acercó a la mesa cuadrada de madera de palisandro que había en el centro de la estancia y extendió con abandono unos brazos blancos sobre la superficie como si se tratara de dos criaturas vivas. Me llamó la atención el cambio radical operado en su aspecto. Ahora llevaba un kimono de crepe de rayas de colores sobrios ceñido con un ovi de varias de las superpuestas y el pelo recogido en un peinado elegante y juvenil en forma de hoja de guinco. Ya ve usted cómo voy vestida esta noche. Seguramente le hará mucha gracia pues no me queda más remedio que cambiarme de ropa todos los días y quiero que la gente no se entere de mi posición social. Mientras hablaba daba vueltas con los dedos a una copa que estaba colocada boca abajo sobre la mesa y en la que finalmente vertió fino. Sus movimientos eran delicados y lánguidos más delicados y lánguidos de lo que imaginaba. Es muy gentil de su parte acordarse de mí siguió diciendo después de separarnos en Shanghái he tenido muchas dificultades con los hombres y otros pero curiosamente no me podía olvidar de usted. No me abandone esta vez por favor sea siempre mi amigo considéreme la mujer de un sueño una mujer de la que no conoce ni su posición social ni su situación. Cada una de sus palabras cada una de sus frases despedían un eco tan melancólico que resonaban en mi pecho como la melodía de un país remoto. ¿Cómo era posible que una mujer que ayer parecía tan brillante orgullosa e inteligente mostrase ahora una actitud tan triste y dócil? Daba la impresión de abrir ante mí su alma de ponerse a mis pies. Para gozar de esta mujer de un sueño de la dama del secreto y saborear esta aventura amorosa a caballo entre la realidad y el ensueño no dejé de visitarla casi todas las noches. Hacia las dos de la madrugada me volvían a vendar los ojos me conducían de nuevo a la puerta a caminar y así seguimos unos dos meses viviendo dentro de la nube del secreto ignorante de nuestros respectivos nombres y direcciones así en secreto. No tenía la más mínima intención de enterarme de dónde vivía esta mujer o en qué situación se encontraba. No obstante el tiempo incubó en mí la extraña curiosidad de saber simplemente a qué lugar de Tokio me llevaba el riquisha cuando iba con los ojos vendados. A lo largo de media hora de una hora o a veces de hora y media el carrito trotaba por la ciudad hasta que el conductor bajaba las varas frente a la misma casa de la mujer. Es probable que estuviera ubicada más cerca de la puerta que a mi nariz de lo que yo pensaba. Mientras me movía de un lado a otro con el traqueteo del vehículo no podía evitar dar rinda suelta a mil conjeturas sobre la dirección. Quítame la banda sólo un momento por favor le pedí incapaz de aguantar más una noche en que iba por montados en el riquisha. Ni hablar respondió la mujer sujetando con fuerza mis manos con las suyas y apoyando la cabeza encima y continuó vamos no seas caprichoso el lugar en el que vivo es mi secreto si se lo dijera estoy casi segura que me dejaría. ¿Por qué te iba a dejar? Pregunté muy sencillo porque si lo supiera ya no sería la mujer de un sueño usted no está enamorado de mí sino de una mujer misteriosa la mujer de un sueño. rechazó mis ruegos pero yo insistí tanto en que me quitara la tela que al final dijo con el tono resignado ¿qué le vamos a hacer? le dejaré ver pero sólo unos segundos. Después de descubrirme los ojos me preguntó con un moín de inquietud en el rostro ¿a qué no sabe dónde estamos? El cielo limpio de nubes mostraba unos tonos extrañamente ennegrecidos en el amplio firmamento titilaban las estrellas y la vía láctea como una niebla blanca lo cruzaba de un extremo a otro a ambos lados de un callejón estrecho se alineaban tiendas cuyas luces alumbraban alegremente la calzada sin embargo me resultaba imposible adivinar en qué parte de la ciudad estábamos a pesar de su animación a esa hora de la noche el riquisha recorrió a toda velocidad el callejón al fondo del cual unos 100 o 200 metros más adelante pude distinguir el cartel escrito con letras grandes de una tienda de estampas C.I.B.D. Aunque estaba lejos me fijé el número y el nombre del distrito escritos en otro cartel en caracteres más pequeños al percibir mi mirada la mujer exclamó ¡ay! y volvió a taparme los ojos con la tela sí la calle estaba animada con muchas tiendas y al fondo se veía el cartel de un comercio de estampas di muchas vueltas a esos detalles al tiempo que intentaba grabar en la memoria la fugaz visión pensé que debía ser una de esas callejas en las que no había puesto un pie en mi vida de nuevo me asaltó la sensación de hallarme inmerso en un mundo misterioso la misma sensación enigmática de mi infancia ¿ha podido leer las letras del cartel? no no pude leerlas te confieso que no tengo la menor idea de dónde estamos en cuanto a tu vida solamente sé de ti lo que nos ocurrió a bordo de un barco en el pacífico hace tres años nada más reconozco que me has hechizado para arrastrarme a un país de fantasía un lugar mágico perdido en el mar al escuchar mi respuesta replico con una pizca de pesar en la voz ay como me gustaría que siempre pensase así considéreme la mujer de un sueño que vive en un mundo irreal le ruego que nunca más vuelva a mostrarse tan caprichoso como esta noche me pareció que vertía alguna lágrima pasó el tiempo y durante una temporada no pude olvidar el extraño paisaje urbano de aquella noche la mujer me había permitido ver tan solo unos segundos albergaba en la memoria con toda nitidez el carácter de la tienda de estampas al fondo de aquella calle estrecha animada e iluminada por las luces de las lámparas estudié la manera de dar con el lugar al final se me ocurrió una estratagema a lo largo del tiempo en que me llevaron casi todas las noches hasta la casa de la dama hice esfuerzos por retener las vueltas que apenas sin desplazarse realizaba el riquisha frente a la puerta caminarí poco a poco logré calcular el número de veces que giraba a la derecha y a la izquierda una mañana me situé en la esquina de la puerta caminarí y con los ojos cerrados di dos o tres vueltas en la misma dirección en que se movía el riquisha una vez seguro de que los giros que daba eran los correctos empecé a correr más o menos a la misma velocidad que el carruaje y en la misma dirección como me sabía a los tiempos sabía que debía girar en un lugar y luego en otro fue así como crucé un puente y una calle con raíles sitio por donde debía pasar según mis conjeturas estaba convencido de que andaba en la pista correcta hacia la misteriosa casa en primer lugar desde la puerta camigari llegué al barrio sensu curroteando el parque a Sakuza y caminando por una calleja de Risenji en dirección al distrito Bueno luego doblé a la izquierda en la zona de Higashi y Sakashita recorrí una calle de Ogashi a lo largo de unos 800 metros y volví a girar a la izquierda ahí estaba el callejón que había visto aquella noche frente a mí se mostraba el cartel de la tienda de estampas avancé por el callejón con la mirada fija en el cartel era como si estuviera explorando las oquedades de una gruta dentro de la cual se escondiera algún enigma insondable al llegar al fondo del callejón de repente me di cuenta de que me encontraba en una calle del barrio Silla Taque donde todas las noches se abrían puestos ambulantes unos 300 metros más allá se veía también la tienda de ropa usada en la que había comprado el kimono de seda azul qué extraña casualidad el callejón donde yo me hallaba conectaba la calle Shamsenbori con otra del barrio Okachi y lo más curioso era que yo no creía haber pesado por él me coloqué delante del cartel de la tienda Seibido que tanto me había ayudado en mis pesquisas y me quedé un rato en Bofil Cuando reparé en las casas pobres y resecas bajo el sol cálido del otoño tan diferentes de la casa a la que yo acudía envuelta en el halo misterioso de la luz roja de las lámparas bajo el cielo de rutilantes estrellas me sentí súbitamente abatido y al mismo tiempo desengañado pero excitado por una curiosidad febril igual que un perro que vuelve a su casa holisqueando el camino me lancé de nuevo a la búsqueda relamiándome ante mi siguiente hallazgo me adentré en pleno distrito de Asakusa giré a la derecha cuando llegué al barrio Kojima crucé la calle con railes que se encontraba cerca de la zona de Sugabashi giré hacia el puente Yanivashi al llegar a Daishagashi y finalmente di con mis pasos en la amplia avenida río Goku caí entonces en la cuenta de que la mujer me hacía dar un enorme rodeo para despistarme y para que no supiera dónde vivía pasé por los barrios Jakembori Isa Matsui Ama crucé el puente Kaki Ama y ahí me perdí tuve la impresión de que la casa de la mujer debía de estar en alguna callejuela de la zona anduve investigando una hora por las estrellas calles del lugar luego cuando me encontraba justo enfrente del templo Saíjo reparé un callejón angosto y medio oculto entre casuchas apiñadas y tuve la corazonada de que la casa de la mujer se hallaba escondida al fondo del mismo me interné en él y en la segunda o tercera casa del lado derecho atisbé a través de las ramas de un pino a una mujer era ella con las facciones lívidas como las de un cadáver me miraba desde lo alto de la galería exterior de la primera planta de una casa vallada con tablas de madera muy bien trabajadas cuando alcé la cabeza y dirigí hacia ella una mirada involuntariamente desteñosa simuló estar distraída y como si no me conociera se limitó a observarme sin sonreír su aspecto era tan distinto ¿sería la misma persona de la víspera? dejó ver en su semblante una expresión de desesperación y profundo pesar por haber atendido mi ruego quitándome la venda de los ojos con toda calma se ocultó en la venumbra de la puerta de su casa resultó ser la viuda de un hombre acaudalado de nombre Yoshino que había vivido en este barrio todo acabó cuando despejé el misterio después de haber visto el cartel de la tienda de estampas desde entonces no volví a verla dos o tres días después desalojé bruscamente mi celda del templo y me mudé al barrio Tabata las delicias tibias e indolentes del secreto dejaron de satisfacer mi corazón mis inclinaciones iban ahora en pos de goces más apasionados e intensos fin de goces de goces de goces Gracias.